Música Porque en tu mesa siempre querés lo mejor, elegís sin dudarlo todo pollo, buen gusto. Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales. Pollos, arrollados, milanesas, medallones, fiambrería y mucho más. Elaboración a la vista, dos direcciones, Alvear 1179 y Rivadavia 241, todo pollo. Polirubro Marmau te espera en Avenida Alvear 710. Con un amplio horario de atención cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad, ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos. Polirubro Marmau. Bueno, yo soy Jonathan San Martín, entrenador de octava y novena del Club El Grano. Esto es más recreativo que fútbol porque los niños se levantan tarde, es un rato que vienen a disfrutar, ¿no? De tener la pelota, de salir un rato de la casa porque estar todo el día encerrado también es bastante feo. Pero nada, espero que esto mejore pronto y que pronto se pueda volver a jugar a la pelotita. ¿Están todas las categorías entrenando? Está desde la quinta a la novena, faltan las más pequeñas que, bueno, eso es difícil por el tema del frío, que por ahí está lloviendo y con mucha nieve y no se puede, pero después de novena para arriba estamos hasta la quinta. Salvo la primera, estamos todas. ¿Cómo estamos? Bien. Cuesta porque fue mucho tiempo el parate, pero nada, con el protocolo vamos bien. Arrancamos hace un mes y un mes creo que va, primero aeróbico solamente, después un niño tiene cada pelota y, bueno, gracias a Dios el club tiene para que un niño tenga una pelota cada uno, ¿no? Así que vamos bien. No sé si viste en la entrada que tenemos un potecito con alcohol, los trapos están con alcohol, entonces cada niño antes de entrar se tiene que limpiar las manos con alcohol. Después cuando se va también se echa un poco de alcohol, limpiamos las pelotas con alcohol y, nada, estamos tratando de estar lo más seguro posible. La verdad que es feo estar sin jugar, ¿no? Más porque uno es una rutina que tiene en su vida, por lo menos yo vivo más en el club que en mi casa. Vengo a las 3 de la tarde y me voy a las 7 y después también que ya el físico te pide, ¿no? Porque uno tiene varios kilos de más y cuesta, ¿viste? Pero bueno, esperemos que pronto se pueda volver. Como vos decías, estamos afiliados a la AFA, así que hasta que la AFA no habilite no vamos a poder arrancar. Esperando que pase el tiempo y que vuelva a la normalidad. Sí, ojalá que vuelva pronto, así podemos volver a las canchas. ¿El perro también está alongando? El perro alonga. ¿Todo bien? Bien. Bien. Porque en tu mesa siempre querés lo mejor, elegís sin dudarlo todo pollo. Buen gusto. Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales. Pollos, arrollados, milanesas, medallones, fiambrería y mucho más. Elaboración a la vista, dos direcciones, Alvear 1179 y Rivadavia 241. ¡Todo pollo! Polirubro Marmau te espera en Avenida Alvear 710. Con un amplio horario de atención, cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad, ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos. Polirubro Marmau. Polirubro Marmau. Polirubro Marmau.